¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, te pido! Yo quiero verte, yo quiero verte ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, te pido! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, te pido! ¡Yo quiero verte! ¡Yo quiero verte! ¡Y contenta en tu majestad! ¡Tire el espaldón de tu gloria! ¡De ronda tu amor y poder! Mientras cantamos salto, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Mientras cantamos salto, 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 Yo quiero verte, yo quiero verte Y con el plato malestar Quieres cantarle tu gloria Verás tanto amor y poder Vieras cantando santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte 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 Jesús, quiero verte, quiero conocerte ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Yo quiero verte! ¡Yo quiero verte! ¡Yo quiero verte! ¡Yo quiero verte! ¡Queremos serte Jesús! La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad estar en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo mi amor de vosotros eres lo que más me escojo Tú eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad estar en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres fuerte y flexible y no hay nadie como tú Tú eres tú mi amor de vosotros Tú eres tú mi amor de vosotros Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú